también gente de youtube espero que estén muy bien en el campeonato de ahí vamos a irse al vamos a conocer el centro comercial el único me han dicho que es muy bonito la verdad no los conozco aproximadamente está como a 10 estaciones aquí donde estamos y tratamos en el barrio con penarco y donde vivo actualmente aquí en colombia cali veremos a ver qué tan bonito es tenemos a ver qué tipo de comidas venden veremos a ver el recorrido el viaje lo vamos a hacer a través del mío vamos a ver qué tal nos va y cuántas paradas son en verdad pero qué potente experiencia y nos vemos y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mamá! 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 ¡Gracias! Yo no le he detré. ¡Mamá! 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 Bueno, mi gente de YouTube, espero que hagan disfrutado este recorrido que hicimos en esto comercial. De verdad me pareció muy bonito. Un gesto comercial que cumple con toda la norma de bioseguridad. Y es muy importante para el cuidado mío y el cuidado de los demás. Espero que hagan disfrutado. Ya sabes, suscríbete a mi canal. Nos vemos hasta la próxima. Déjenme en la caja de comentarios hacia donde quieren que nos dirigamos al próximo video. Con gusto lo estaré leyendo y que Dios los bendiga.